muy buenas amigos y amigas bienvenidos a un nuevo vídeo de master cheese vuestro canal del mundo del queso en youtube bueno muchísimas gracias de nuevo por estar a todos y a todas ahí muchísimas gracias por los comentarios del anterior vídeo que sé que a mucha gente también le ha servido de ayuda y bueno este vídeo también viene un poco a continuación de aquel vídeo que hablamos del tema de las fechas de caducidad que cuando aprenda a dejar los enlaces por aquí arriba por aquí abajo os dejaré los enlaces de los vídeos porque estoy empezando en esto del youtube y la verdad que la tecnología me persigue pero yo corro más entonces bueno ya me parece un milagro que haya sido capaz de medio editar estos vídeos y poder subirlos con cierta calidad a youtube y nada cuando aprenda un poco a dejar los enlaces os los dejaré para por si llegáis de nuevas al canal que sepáis de lo que estamos hablando pero bueno hablé en el anterior vídeo sobre de la fecha de caducidad en los quesos que obviamente un queso como tal no tiene una fecha de caducidad si es verdad que tiene una fecha de consumo preferente lo que hablábamos en el anterior de que es un tema un tema burocrático pero en un tema 100% verídico vale que somos nosotros mismos los que lo tenemos que descubrir y demás veréis este vídeo viene también un poco a complementar el vídeo de la fecha de caducidad mirar cuando estamos aquí muchas veces en la tienda nos viene maría o nos viene encarna o nos viene isabel hombre salvador o alberto jorge o mercedes que están son mis compañeros de aquí buenos días pues mira que es que vengo a llevar un trozo de queso porque mi marido compró hace dos semanas un trozo de queso y lo hemos tenido que retirar porque se nos ha llenado de moho vale un tema que lo tenemos aquí prácticamente a diario vale os diría a ver el micro el micro ahí vale entonces no lo encontramos como os decía a diario aquí en la tienda entonces quiero que entendáis también lo que os comentaba en el anterior vídeo que el queso es una materia viva que lo que sería raro lo que sería raro es que al queso no le saliéramos vale que a un queso en este caso un trozo de queso o un queso como tal le salgamos es el proceso totalmente natural del queso o sea a mí lo que me extrañaría como profesional como vendedor del queso como como bueno como queráis llamarme es que un queso no le saliera amor vale entonces cuando aparezca un moho en el queso no pongáis nerviosos no pongáis aquí o que parece que es que hay que tirarlo hay que dar vamos a ver es totalmente normal yo siempre se lo digo a nuestras clientas aquí en bonfropas si muchas veces viéramos cómo están los quesos de moho en las queserías cuidado lo que pasa que es que en las queserías pues el moho se cepilla se frota se lava se limpia vale pero al queso le tiene que salir moho y en nuestras neveras que además son neveras que no tienen un grado un alto grado de humedad que estamos muchas veces abriendo cerrando para sacar la cervecita el vino el es totalmente normal que le aparezca moho al queso vale primer concepto y para que os quede claro totalmente normal esto no es nada normal vale que tenemos que hacer ante una situación como ésta pues muy bien la siguiente pregunta pues tenemos que hacer lo siguiente mirar una de dos si vemos que el queso le ha salido muchísimo muchísimo moho con una valleta un poquito húmeda un poquito húmeda esa valleta podemos frotar perfectamente lo que es la corteza del queso incluso lo que es el corte del queso vale si vemos que el moho eso para quitar quizás los mohos más superficiales vale los mohos más superficiales que están un poco en la corteza del queso como puede ser aquí vale entonces ahí si podemos utilizar un incluso un pañito un poquito húmedo vale para quitarlo para quitarlo el moho de la corteza si el moho ha salido en el interior si nos ha salido por aquí nos ha salido por aquí nos ha salido por aquí pues con el mismo cuchillo que utilizamos para partir las tapas de queso que nos vayamos a comer pues le quitamos un trozo le vamos quitando trozo hasta que no aparezca moho cuando lo dejemos limpio de moho por la parte o por las caras que le ha salido ese queso está perfectamente comestible no se tiene que tirar a la basura por favor no me hagáis eso vale porque el queso está perfectamente le ha salido el moho que es un proceso natural y lo que hay que hacer es quitarlo no recomiendo tomar esos mohos posiblemente estemos ante un moho noble que no nos cause ningún prejuicio a nuestra salud y demás pero tampoco es una cosa saludable lo que sí tenemos que hacer no es un penicillium roqueforti como podemos encontrar en estos quesos azules vale fijaros este fijaros este 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 queso que es un queso que hicimos un vídeo ya es un gamoneu en este caso esto es un gamoneu de valle de juan sobre cueva vale pero fijaros qué corteza cómo está la corteza con todos los mohos de distintos colores además como el penicillium ya va ya va entrando vale esto sí es un moho que podemos comer perfectamente los otros mohos pues oye no te digo que te vayas a envenenar y que no creo que llegue a ese extremo no pero sí es verdad que tampoco es muy saludable entonces como tampoco es muy saludable pues con un cuchillito limpiamos nuestro trozo de queso pin pin lo limpiamos y ese trozo de queso no lo podemos volver a tomar perfectamente vale entonces eso es para que os quede claro de que aquí muchísima gente a diario no lo comenta muchísima gente nos dice que tira el queso que lo tira porque la salido moho de verdad hay que limpiarlo hay que aprovecharlo porque ese queso está perfectamente comestible vale si es por la recordar si es por la corteza con un pañito un poquito húmedo le podemos frotar y retirarlo si el moho está dentro de por ejemplo de aquí de esta de la pasta que no está la corteza sino que está dentro de la pasta pues con un cuchillo cortamos lo vamos limpiando hasta que no hasta que deje de tener moho en el momento que no tenga ya ningún tipo de moho no lo podemos tomar perfectamente porque el queso está bueno porque eso es un proceso natural del queso vale también mucha gente pues oye si un queso se nos ha quedado duro se nos ha quedado reseco incluso ha salido un poquito de moho pues igual queso duro lo intentamos raspar como sea sabes raspar con un cuchillo lo vamos raspando cuando lo tengamos limpio pues oye si se nos ha quedado muy duro pues lo podemos meter en la termomix picar rayar y si no vamos a utilizar ahora por el momento congelarlo vale que es otra de las preguntas que también nos hacen aquí muchas veces el queso congela si el queso se puede congelar no va a perder organolécticamente ninguna cualidad pero si es verdad que a lo mejor la textura si repercute un poquito en la textura vale entonces bueno otra cosa es bien distinta los moho en quesos frescos en o en productos lácteos vale cuando hablamos de productos lácteos puede ser a lo mejor una mantequilla puede ser a lo mejor un yogur una cuajada etcétera entonces ahí sí es un tema un poquito más delicado y que posiblemente además ese moho haya interferido en por así decirlo en la en el sabor del queso incluso nos podemos encontrar pues con sabores y aromas un poco desfasados no un poco agrios amargos sucios etcétera entonces los mohos en los quesos frescos y derivados lácteos ya sea mantequilla yogur cuajada y demás yo ahí sí os recomiendo desechar el producto como tal el moho en los quesos como os he comentado antes se limpia y se toma en los productos frescos ya es más un poquito más espinoso el tema yo ahí no lo recomendaría vale más que nada porque puede ser que haya alterado alguna de las funciones del queso del producto por así decirlo y no nos encontremos con un producto apetitoso con un producto rico incluso cada lo más ahí sí podemos ocasionarnos algún prejuicio no de carácter grave pero oye que a lo mejor tenga que estar a la mañana siguiente en el baño viendo al señor roca entonces bueno lo cortecía los productos en los frescos es un poco más delicado el tema del moho porque además como tiene mucha más humedad es más difícil extraerlo y demás en los quesos curados semicurados los que son viejos añejos etcétera el moho si aparece se limpia y listo para tomar con esto no me enrollo más que me enrollo aquí yo os doy una chapa que flipáis pero muchas gracias por suscribiros al canal si aún no te has suscrito estás tardando suscríbete activa la campanita dame un like que a mí me va a venir de perlas si tienes alguna sugerencia alguna duda alguna pregunta alguna consulta me la dejas en comentarios como dice nuestro amigo del mundo el rincón del oyente si quieres que saludemos a alguien o si quieres que dediquemos algo a alguien también me lo puedes dejar que os invito a que participéis del que va a ser sin duda alguna gracias a vosotros el mejor canal del mundo del queso en youtube así que nada no me enrollo más muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en los siguientes vídeos chao gracias gracias